La aspirante número 16 es Ana Karen Fjordia Velasco, cuenta con 22 años de edad y mide 1.72. La aspirante número 16 es Ana Karen Fjordia Velasco, cuenta con 22 años de edad y mide 1.74 y actualmente estoy en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Soy de Valjara, Jalisco y yo quiero ser nuestra belleza porque me parece una oportunidad magnífica, además es una meta que quiero lograr, un sueño que quiero cumplir. Me siento madura en diferentes aspectos para entregarme a este reto y representar a mi hermoso estado de Jalisco. Gracias. Gracias, Karen. Ana Karen Fjordia Velasco, tiene 22 años de edad. Gracias, Karen. Gracias, Ana Karen.